¡Aló! 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 ¡Que Dios te bendiga, mi Rey! ¿Cómo así? No, 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 no. Lo que tú estás viviendo no es motivo como alias el Tajaba, como alias el Tajaba. Pero Cristo llegó a mi vida, papi. Última palabra. Dios me libertó del... Ya decía, allá va mi profeta, allá va el pastor, allá va el predicador. Por eso tengo que decirte, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Como alias el Tajaba, un día le entregué mi vida a Dios. Y que como Él lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Por eso, amigo, tú que me estás oyendo, en él, que Dios te bendiga y que Dios te guarde grandemente. Hola, ¿qué tal, familia? Hoy hice un aló aquí, en pleno mercado de basurto. Y quiero que me acompañes a ver la reacción de todas estas personas. Así reaccionaron. Quédate hasta el final del video. Compártelo, dale like y déjame tu comentario. Vámonos a ver el video. ¡Aló! ¡Que Dios te bendiga! ¡Aló! ¡Que Dios te bendiga, mi rey! ¡Aló! ¡Que Dios te bendiga, mi rey! ¿Cómo así? No, 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 no. Lo que tú estás viviendo no es motivo de quitarte la vida. O sea, ¿te olvida quién era yo? ¡Claro! El quinto sicario, más buscado de Barranquilla, apodado como alias El Tajaba. Como alias El Tajaba. Pero Cristo llegó a mi vida, papi. Tengo que decirte que la última palabra de tu vida la tiene Cristo. El hombre no puede hacer nada por ti. Pero Dios tiene la última palabra. Dios me libertó del sicariato, de las pandillas. Cuando la gente en mi casa le decían a mi madre, te van a matar a José. Marilla, tu hijo no tiene solución. ¿Sabes quién apareció? Apareció mi abuelita. Aquella que me veía con el tabaco y marihuana. Con la bolsa de coca. Pero ella decía, allá va mi profeta. Allá va el pastor. Allá va el predicador. Por eso tengo que decirte que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí, sí, tú tienes que entender, aleluya, que aunque estés en problema, aunque estés pasando momento al verso, Cristo me libertó de la droga. Cristo me sacó de las pandillas, siendo el sicario que he buscado, como alias el tajada. Un día le entregué mi vida a Dios y Cristo llegó a mí. Me cambió, me liberó. Y así como Él lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Por eso, amigo, tú que me estás oyendo, en esta hora de la tarde, tengo que decirte de parte de Dios, que Dios va a hacer algo grande contigo. Si tú no crees en esta hora, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde grandemente.